Then sings my soul, my savior God, to thee, how great thou art. Las oraciones incluyen siempre peticiones formuladas en humildad y sumisión a la voluntad de Dios. La oración de fe es una oración de confianza, la esencia misma de la fe es la confianza. ¿Confianza en qué? En que Dios sabe que es lo mejor, que Dios está al mando de mi vida, que Él es el que lleva el control, que Él es el que está conduciendo mi vida. Y cuando dice sí, gloria a Dios, y cuando dice no, también, porque Él sabe que es mejor. Esa es la fe. Él ora tres veces, necesitó orar tres veces, no para cambiarle la voluntad a Dios, no como dicen algunos herejes, para torcerle el brazo a Dios. Nosotros no oramos para cambiarle la voluntad a Dios, nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios. Jesús no ora para que Dios haga lo que Él dice, Él ora para hacer lo que Dios le llama a hacer. No olviden que lo repita. Entonces, Él ora tres veces, ora en el versículo 39, en el versículo 42, que ora lo mismo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, y ora en el versículo 43, dice otra vez, los halló durmiendo, porque estaban cargados de sueños, dejándolos, se fue de nuevo, versículo 44, y oró por tercera vez. Tres veces, oró Jesús y dice, diciendo las mismas palabras. ¿Qué quería Jesús? Convencer a Dios. No, quería alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Normalmente oramos para que Dios cambie las cosas, a veces Dios cambia las cosas, no siempre. Lo que sí siempre ocurre es que la oración nos cambia a nosotros. Yo no oro para que Dios cambie, yo oro para que Dios me cambie. A veces cuando Dios me cambia, yo puedo cambiar lo que me rodea. Y a veces tengo que fortalecerme para atravesar lo que es inevitable. La muerte de un ser querido, la pérdida de una relación, un tiempo de necesidad, un tiempo de prueba, un tiempo de enfermedad. Entonces la oración cristiana, no la pagana es, yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. La cristiana es, tiene dos aspectos. Presento mi deseo, mi petición, mi voluntad. Señor, esta es mi voluntad. Sin ambigüedades, con humildad, pero esta es mi voluntad. Si es posible esto, si nuestras voluntades coinciden, Dios, fantástico. Si no coinciden, que se haga tu voluntad. Esto es fácil de decir, no es difícil de hacer. Oramos respetuosamente con honestidad. Esto es fácil de decir, difícil de hacer, porque yo no creo, la verdad, que ninguno de nosotros quiera orar realmente así. Uno cuando ora quiere que Dios... De hecho decimos, Dios me contestó. Cuando él dice, no, no decimos, Dios no me contestó. Y a veces no es que Dios no te contestó, te contestó, pero te dijo que no. O te dijo más tarde. O quizá te dijo en otro momento. No sé, déjamelo pensar. Yo a veces le digo a mi hijo, déjamelo pensar. Siempre contesta. El problema es que a veces dice que no. ¿Qué vas a hacer cuando te toque vivir esos momentos? Podés elegir tener una oración pagana o una oración cristiana. Y yo no estoy para convertirte en un pagano, sino en un cristiano. Para que ores como Jesús. Y la oración de Jesús es esa. Presenta con honestidad y con humildad su petición. Y luego somete o corona esa oración, la sujeta a la voluntad de Dios. ¡Gracias!